Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Etana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te piden de salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Como con chaito como diría en los vascos Si quieres te lo digo en portugués El vaso de José Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando vaya a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Etana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazas y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre y Fer, que eso está muy bien Bueno, mucho te parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Oye, sí, vamos a ir directo a ti Solo se llega mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a poner mal y tal Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esas son tus apuestas Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Pero niña, tú me tienes loca Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto A ver, a ver, si te quiero ir a buscarte Me da igual, madre, yo pareces solo contigo escaparme Una música, un ple, vámonos de aquí Buenas tardes Bueno, amigmas Vamos Vamos Vamos